Bueno, ya habéis empezado tú, o sea, yo soy Paqui Díaz, familiar y responsable de familia de Plena Inclusión Navarra, y vamos a hacer la presentación de Dinámicas para Trabajar los Derechos para las Familias, con Luline Freyler, hermana y miembro de Aspanias, que está hoy también, y con Teresa González, responsable de familia de Plena Inclusión Castilla y León. Hola, buenos días. Pues nada, vamos a hablar de un documento que ha elaborado Plena Inclusión, que se estuvo reflexionando juntos sobre los derechos de las familias. Este documento, lo me lo he dicho en el anterior, pero ¿por qué pensáis que era necesario este documento sobre derechos? Bueno, me imagino que nos has preguntado sobre el documento de los derechos de las familias, ¿verdad? Es que te oímos muy mal. Bueno, pues, buenos días a todos. Yo os quería comentar que, a ver, en principio el tema de derechos, derechos de las familias, no había nada. Y es más, durante un tiempo es algo que cuesta pensar, porque durante muchísimos años hemos estado pensando siempre en los derechos de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué ocurre? Que las asociaciones y federaciones se han encoderado, han dado mucho valor y mucha importancia a las personas con discapacidad y se ha peleado mucho por ellas. Pero, sin embargo, las familias siempre quedábamos como en un segundo plano, ¿vale? Y de ahí está el que hoy estemos hablando de derechos, porque tenemos derechos, los tenemos, los queremos, los necesitamos y queremos ser como las demás familias, iguales, con derechos y demás. A ver, el tema de plasmarlo en papel es porque si no está escrito no existe. Y esto, para permitirme que lo diga, lo que no se dice no se escucha y lo que no se escucha no existe. Y también yo creo que lo que no está escrito tampoco existe, con lo cual es muy importante que se hayan hecho este trabajo sobre los derechos de las familias. Lo que tenemos que tener claro es que, a ver, muchas familias siguen pensando que lo importante es su derecho, el derecho de su persona con discapacidad. O sea, que es bueno trabajar y tenerlo para poder convencer a las familias de que sí que tienen derechos, ¿vale? Entonces, por eso se hizo este material para poder distribuirlo en las entidades, trabajarlo con las familias y a la vez sensibilizarlas y convencerlas de que es algo positivo y algo, a ver, que es fundamental. No solamente para las personas con discapacidad, sino también para nosotros, las familias. Tenemos que estar convencidos de este trabajo, ¿vale? El Movimiento Asociativo de Plena Inclusión tiene en su misión el compromiso ético de contribuir a la calidad de vida de las familias. Por eso, Plena nos apoyó desde el principio para todo este desarrollo y para todo este tema del trabajo de los derechos. Muy bien. ¿Y qué nos aporta? O sea, ¿qué aporta una entidad a trabajar en los derechos de las familias? ¿Qué nos aporta? A ver, sí que queríamos compartir la pantalla para contestar un poquito esto que nos preguntas, ¿qué nos aporta a las familias? A ver si conseguimos compartir pantalla. No sé si lo estáis viendo. ¿Veis algo? Vemos lo que estáis haciendo. Vale. Vale. No sé si nos va a dejar abrir el documento. Bueno, si no contestamos directamente y dejamos de compartirlo. Pues pasa que sí que nos ha gustado que pudiera estar en el... Teresa, creo que yo lo puedo compartir a lo mejor, si quieres. Voy a intentarlo. Vale. A ver. Vale. Siempre hacen lo mismo, chato. Yo creo que no... María Ángeles, te estamos escuchando, ¿eh? ¿Por qué? No puedo salir. Teresa, no puedo hacerlo ahora. Si lo puedo a lo largo de la sesión es que no sé por qué no se me abre. Seguir si queréis y lo vamos viendo. Lo que nos aporta este documento, de alguna manera, es poder trabajar los derechos que nos igualen a las condiciones de vida de otras familias. Y a las familias de su entorno, ¿no? De hecho, el documento lo quisimos anclar a derechos universales, que nos costaba mucho, ¿no? Porque el vincularlo a un derecho como tal era complicado, ¿no? Y de hecho, el primer documento que hicimos es una declaración de derechos, una carta de derechos. ¿Qué más nos aportan? Si queréis yo puedo compartirlo ahora, ¿eh? Estoy abriendo... A ver... A ver cómo se comparte... Bueno, nosotros continuamos, si os parece, ¿vale? Teresa, ¿queréis que intentemos compartir pantalla? Mira, lo está intentando compartir... Paqui. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Sí, lo único que solamente vemos es un correo electrónico, no el PDF. Ah, vale. Mirad. Bien. Bien, gracias, Paqui. ¿Es este? Sí, sí. A ver, este... Si subes un poquito más hacia arriba, lo que estáis viendo ahora en pantalla son imágenes del primer documento que vos seguramente os suene estos dibujos, ¿no? Incluso el documento que está en la parte de arriba a la izquierda, ¿no? Es un documento así apaisado que hicimos en 2015. Es el primer documento que creó la Comisión de Derechos y es un documento que, bueno, donde os comentaba, ¿no? Ahí se especifican 20 derechos de las familias. No sé si podéis poner la primera diapositiva porque vemos... ¿La primera es esta? No, vamos, no sé lo que veis. Hay un mensaje de Word que pone... Bueno, pues habría que abrirlo o guardarlo. Si quieres, da a abrir y así lo podemos ver. A ver, un segundo. Dame un segundito, por favor. Bueno, no sé si os suenan estas imágenes, como os decía, ¿no? Bueno, la verdad que ya llevamos unos años con ello. Además, se editó bastantes materiales en papel y también lo tenemos en PDF, ¿no? En internet. Como os decía, son 20 derechos, derechos de familias en el contexto familiar y derechos también en la sociedad. Pero hoy no venimos a hablar de este documento porque, como ya os digo, seguramente os suene y le hayáis podido tener incluso entre las manos. Sino que venimos a hablar de un documento que se ha creado en el 2019. Que es el que da título un poco a esta parte de la feria, ¿no? Dinámicas para trabajar los derechos. El documento en sí es el de Reflexionando Juntos sobre los Derechos de las Familias. Que está en alguna diapositiva un poquito más adelante. No sé si va aquí. A ver, lo estoy viendo ahora. No, vemos... No sé lo que veis los demás, pero vemos la imagen de una familia, sobre todo, sentada en el sofá, ¿verdad? Unas manos. A ver, esta. O sea, la diapositiva número 5 tiene en la primera una familia y en la segunda una manos unidas. Sí, pero queríamos ver la imagen del derecho. O sea, ¿se puede avanzar las diapositivas? Sí. Es que no vemos movimiento. Sobre todo porque sí que nos gustaría que os quedase un poco a la vista, ¿no? Y en vuestra retina la imagen del documento de Reflexionando Juntos sobre los Derechos de las Familias, ¿no? Que es el que hoy os queremos presentar. Mira, en la segunda diapositiva, si das a la segunda diapositiva, ahí podemos ver todos. Eso es. Esta es la imagen del... de lo que hoy queremos presentar, ¿verdad? Sí. Reflexionando Juntos sobre los Derechos de las Familias. Que de alguna manera complementa el primer documento que os hemos estado poniendo en la pantalla. Mirad, aquí tenemos las dos diapositivas, o sea, las dos, los dos objetitos que tenemos, ¿verdad? El de la izquierda, como veis, se editó en 2015 y le tenemos tanto en papel como en PDF, ¿vale? Ahí aparecen las 20 derechas, con las imágenes que antes veíamos. Y desde la derecha, como veis, se editó el año pasado, a finales del año pasado, el 2019. Y este sobre todo, bueno, pues es que es muy amplio, ¿verdad? Sí, es muy grande. Es muy grande. Y tenerlo en papel, pues es complicado. Claro, es un documento que tiene 165 páginas, y bueno, pues todos cuidamos un poco, ¿no? En el medioambiente, entonces cada vez más utilizamos las herramientas online. No sé si nos quieres seguir preguntando y así... Sí, 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 sí. Nada, ¿sabes quién es la obra de este vídeo y cómo? ¿Qué personas has estado ahí colaborando? ¿Tiene la verdad del documento? Vale, pues sí, mira. El documento está hecho conjuntamente entre familias y profesionales. Entre esas comunidades, y las voy a leer, comunidades autónomas, y las voy a leer para no dejarme a nadie. Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Murcia y País Vasco. Este documento comenzó en Burgos. Sus inicios. Con una propuesta del grupo de familias. Y la verdad es que esto se trasladó a la federación. Les pareció muy interesante. Y de ahí pasamos a Confederación. Para intentar ayudarnos y desarrollar lo que se estaba trabajando. La verdad es que tuvimos una reunión, vamos, no una reunión, un congreso de familias que terminó en Villarcayo, leyendo el manifiesto de los derechos, que fue en el año 2015. Desde el año 2015 hasta el año 2019, que hemos sacado el siguiente documento, pues hemos seguido trabajando ahí. Y, a ver, os diría que es complicado trabajar sobre algo que en realidad no está plasmado en ningún sitio. Entonces, hemos tenido nuestros momentos de discusión, de diferentes opiniones. Incluso, os puedo decir que en un principio comenzaron otras personas trabajando los derechos, pero que no quisieron seguir trabajando porque no se los creían. Por lo cual, les parecía que no eran importantes o que ellos no terminaban de reconocerlos. Entonces, del año, bueno, como ya os he dicho Teresa y lo hemos visto, hemos elaborado dos documentos. El último es el que estamos hablando hoy. Y la verdad es que, luego ella os explicará cómo funciona, cómo se puede acceder desde la página web. Y es súper interesante para trabajar dentro de las entidades. Porque lo que sí que hemos hecho es desarrollar cada derecho, tiene su parte, para poder trabajarla perfectamente, o sea, explicarla y dinamizarla dentro de la entidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el objetivo fue cuáles son los principales derechos que afectan a las familias. Ver si los ejercen y crear unas herramientas, que es lo que hemos hecho, para que esos derechos se puedan poner en práctica. Hemos trabajado durante estos años, hemos tenido reuniones presenciales, reuniones online, y bueno, pues esta es la forma de trabajar. Y mucho tiempo y también mucho cariño, por supuesto, para que esto pudiera salir adelante. Como os decía, Angelina, hay muchos familiares, seis profesionales, hemos ido cambiando, se han incorporado personas, han salido otras. Y también hemos comprobado, ¿no?, cuando íbamos creando, pues, las dinámicas, ¿no?, del documento de derechos, reflexionando sobre los derechos. Luego hablábamos con nuestro compañero de comunicación, o con nuestro compañero que trabaja en otros programas, como Ciudadanía Activa. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un poco también validada las dinámicas con compañeros, con familiares. Y probando, y probando a ver si eso estaba bien, si iba a funcionar, si se iba a entender, porque, claro, no podéis presentar una serie de cosas. Bueno, las puedes presentar, claro, para que lo prueben los demás, pero si ya no vas probando, pues ya vas con una garantía, digamos, de que pueda resultar un trabajo estupendo para las familias, para sus derechos. Pero, bueno, también ahora ya va vuestro turno, ¿no?, para que podáis comprobar, porque también nos podemos equivocar y no crear las dinámicas adecuadas. Pero, bueno, creemos que es una herramienta bastante válida y, bueno, pues esperamos que así sea. Pues, como ha dicho Angelina antes, no es el primer documento sobre derechos que se hace, ¿verdad? Sí, eso es. Ya lo hemos visto, ¿verdad?, un poquito antes en las diapositivas. Y, pues eso, tenemos dos herramientas en nuestra mano y la de reflexionando, la que tenemos online, que luego si queréis vemos cómo podemos encontrarlo en la página web de Plena Inclusión. Eso, son dos documentos y el segundo es el que resulta práctico, que si lo llevamos a nuestras entidades y lo ponemos en marcha, pues no queda en una declaración de intenciones, porque no, a veces los derechos, pues todos conocemos, ¿no?, pues ciertos derechos y a la hora de aplicarnos o llevarnos a cabo, dices, ¿cómo hago yo esto, no? Y, entonces, esa herramienta que presentamos hoy nos puede ayudar, ¿no?, a caminar en el ejercicio de los derechos. Pero, una cosita, todos los derechos, los 20 derechos tienen 20 deberes, o sea, que no solamente nos hemos centrado en los derechos, también en los deberes, ¿vale?, porque es importante. ¿Qué nos aporta este documento? O sea, que, ¿qué nos aporta el documento que estamos presentando, de reflexionando juntos sobre los derechos de las fábricas? ¿Qué nos aporta? Pues, bueno, también nos parecía importante que una vez que nos pongamos, ¿no?, que una entidad decida ponerse un poco a trabajar los derechos, sí que supiera un poco a lo que se va a encontrar, ¿no?, y nos aporta, pues, sin ninguna duda, el ponernos en el lugar del otro, ¿no? También poner sobre la mesa, pues, buenas prácticas que podemos estar haciendo, ¿no?, respecto a los derechos en nuestra entidad y también cambiar ciertas prácticas, ¿no?, porque tenemos que ser autocríticos y saber hasta dónde llegamos, ¿no?, como familia y como entidad, ¿no?, y profundizaría un poquito más en lo que nos preguntas Paki, ¿no?, en cuanto a esa aportación que nos pueda hacer el trabajar los derechos, ¿no? Sí que creemos que este trabajar derechos de familias no es trabajar cualquier cosa, que tenemos que ser muy consecuentes a que es una cuestión que nos va a ayudar a reflexionar sobre cosas muy profundas, ¿no?, muy íntimas en lo que se le veía, eso es, en lo que respecta a los derechos de las familias y que también trabajamos cosas con nuestro entorno, ¿no?, y con nuestra propia entidad, que quizás haya que tener, o sea, lo que nos puede aportar es trabajar en una entidad. Los derechos de las familias hay que, la organización de alguna manera tiene que comprometer a trabajarlo, evidentemente, ¿no?, y siempre se hace, pero con respeto, con responsabilidad, ¿no?, con el rigor que requiere y aparte también un compromiso de los órganos de dirección, ¿no?, que se trabaje, que se pueda extraer después de esas dinámicas, se recoja de alguna manera, que se vuelque a los órganos de dirección, ¿no?, y siempre, pues eso sería, es muy importante que puedan estar también presentes personas que sean, pues eso, de la Junta Directiva, para que se le dé el rigor que requieren los derechos de las familias. ¿Cómo está organizado el documento? ¿Qué podemos encontrar? ¿Dónde? Sí, en alguna de las diapositivas, antes lo ponías, ¿verdad, Pati? En la siguiente, o sea, parecían como distintas categorías. Vale, este es el índice, ¿no?, los contenidos del documento. Como veis, pues bueno, podéis ver los 20 derechos. Como es un documento online, pinchando en cualquiera de los cuadraditos, lo que pasa es que ahora no está vinculado, pero si pincháis en cualquiera de ellos, os lleva directamente a la dinámica. ¿Qué vamos a encontrar en cada una de estas ventanitas? Pues es este, esto que aparece en la pantalla, ¿no?, la estructura. Cada uno de los derechos, pues tiene una primera parte, que es una breve introducción para contextualizar el derecho y relacionarlo con otro, ¿no? Son 20 derechos y muchas veces, pues bueno, no son departamentos estancos, sino que tienen relación con derechos también dentro de la familia o de la sociedad, ¿no? Entonces, nos puede dar una primera línea de en qué consiste, el derecho que ponemos en el que vamos a trabajar y relacionarlo con otros. En un segundo momento aparece la propia dinámica, ¿no? En la propia dinámica se explica cuál es el objetivo de la misma, cuánto tiempo nos lleva a ponerla en práctica, ¿no?, la duración aproximada, el material que vamos a necesitar para desarrollar la dinámica, que como veis, pues en algunos casos son documentos y en otros son vídeos, que incluso como es un documento online, podemos pinchar en el enlace, ¿no? Sí, que nos lleva a la documentación y información. Eso es. Aparte del material que necesitamos, también se necesita unas cuestiones previas de la sesión, necesarias para que se haga un buen enfoque. Entonces, para las personas que lo van a dinamizar, las cuestiones previas son importantes, porque, claro, te puede ayudar a prepararlo, ¿no? También hay una especie de guión, ¿no?, unos pasos o cuestiones concretas que hay que desarrollar. Y para finalizar la dinámica, unas preguntas para finalizar y concretar reflexiones, ¿vale? Y en un tercer momento, también se facilitan, de alguna manera, preguntas claves para que las personas que lo dinamizan puedan facilitar el diálogo y la reflexión, para que no se quede en mano el diálogo. Esa es un poco la estructura de todo, de cada uno de los demás. En la siguiente pantalla, que es aquí, sí que aparece, bueno, pues el enlace donde podéis encontrar el documento, ¿no? Está en la página web de Plena Inclusión, completamente en la parte de publicaciones. Entonces, no sé si le puedes clicar al enlace. Vale, hemos salido de pantalla compartida, ¿verdad? Teresa, estaba compartiendo... No puedo clicar a la web, ¿vale? Pero vamos, metiéndose en publicaciones, la parte de familias les aparece. Pues yo creo que, por mi parte, lo que me queda es saber si una entidad tiene interés en trabajar los derechos de las familias, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo... o sea, ¿dónde tiene que dividirse? ¿A la página de Plena Inclusión? Pues, para adquirir el documento, sería seguir esa ruta que ya nos decía, ¿no? Plena Inclusión, la página web de Confederación, en la parte de familias, le podéis encontrar. ¿Y qué tiene que tener en cuenta? Pues lo que antes también os comentaba, ¿no? O sea, estar muy abiertos a que todo lo que se trabaje en esas dinámicas se recoja y se vuelque a los órganos de dirección. Y, bueno, pues también tener en cuenta, sin ninguna duda, un poco las líneas, ¿no? Que se siguen trabajando ahora mismo con familias, ¿no? Que las familias, tened en cuenta que hay una diversidad de las familias, ¿no? Familias, pues, numerosas, monoparentales, todo tipo de familias, ¿no? Y también con distintas realidades, ¿no? Hay familias que viven con grandes necesidades de apoyo, por ejemplo, la persona tiene grandes necesidades de apoyo, hábitos rurales, y tal. Tenemos que tener una mente abierta, ¿no? Y también teniendo en cuenta a todos los miembros de la familia, ¿no? A padres, madres, hermanos, o cualquier otro tipo de persona que esté vinculada a la familia. Pues, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguien que tiene alguna pregunta que hacer o... A mí me gustaría comentar que me parece que es un documento súper potente, porque es verdad que llevamos muchísimo tiempo, tanto desde las federaciones como desde entidades, trabajando los derechos de las personas con discapacidad, pero los derechos de las familias, pues, ha sido como siempre una asignatura pendiente. Y yo creo que cuando lo hemos hecho, lo hemos hecho quizás de manera como teórica. Y el documento que nos presentáis es una ayuda para todas las entidades, para profesionales de familia y otro tipo de profesionales de las entidades, para que trabajen los derechos de una manera muy práctica. Porque como hay dinámicas que aterrizan en cómo implementar y trabajar esos derechos, me parece que es una herramienta muy potente y muy útil para trabajar este tema. Y sí que me gustaría un poco resaltar lo que estabais comentando, Angelina y Tere, que cuando se trabajan los derechos hay que ser muy responsables. Porque no es solo... Porque, claro, si tú empiezas a trabajar los derechos con alguien, a ese alguien lo haces consciente y sensible a una serie de cuestiones que se pueden o no estar teniendo en cuenta en las entidades. Entonces, no solo basta con, venga, hemos trabajado los derechos durante X tiempo en la entidad y ya está, pues muy bien. Es que luego hay una segunda parte, ¿no? Es que qué se está haciendo con esos derechos, qué es lo que se puede mejorar, con lo cual hay que tratarlo con ciertas garantías de que tienes apoyo, lo que comentáis, ¿no? De que tienes apoyo también por parte de las personas que toman las decisiones en las entidades, porque eso luego supone que tiene que haber cambio. Entonces, no es solo que trabajo los derechos y hago consciente, y somos todos conscientes, profesionales, familias, personas con discapacidad, todos los grupos de interés somos conscientes de esos derechos, sino que luego, además, hay que llevarlos a la práctica y hay que garantizar que esos derechos se cumplen. Con lo cual, hay que tratarlo con máximo respeto y máxima responsabilidad. Que es un poco lo que habéis dicho, ¿no? Que me parece súper importante y agradezco un montón el trabajo que habéis realizado desde muchas comunidades autónomas, porque por fin tenemos algo que ayuda a concretar algo tan etéreo como parece que eran los derechos de las familias, que llevan aparejados esos deberes. Y ya digo que es estupendo poder hacerlo de una manera práctica y aterrizar. Y tener herramientas, al final, es muchas veces lo que nos demandan a las federaciones, los profesionales de las entidades, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar esto de manera práctica? Pues bien, ahí tienes el argumento. ¿Se ha compartido el enlace? ¿Puedes tenerlo? ¿Cómo? ¿En el chat lo ponéis? ¿Se escucha regular? No, decía que en el chat Bea ha compartido el enlace para que podáis ahora rescatarlo y llevaroslo ahí a vuestro ordenador, ¿no? Yo creo que estamos ya un poco fuera de tiempo. Y nada, os agradecemos que os traezca una herramienta práctica, porque así lo transmitís un poco por el chat. Deciros que ahora está en vuestras manos, que lo valoréis para poderlo trabajar con familias y a vuestras entidades. Y teniendo muy en cuenta eso, ¿qué? Como dice Rosa, ¿no? Hay que tomarlo con la responsabilidad que implica todo esto. Y por terminar, yo creo que me gustaría decir que esta sería también otra herramienta más para contribuir a la calidad de vida de las familias y de las personas. Como antes también comentó Climen Ginder, bueno, pues las escalas es una herramienta. Y creemos que esta de derechos también puede ser una herramienta para contribuir realmente a la calidad de vida de nuestras familias. Bueno, pues, no sé si hemos terminado, si hay alguna pregunta más. Si os parece, pasamos a la siguiente sección que nos hemos pasado del tiempo. ¿Os parece? Pues muchas gracias a Paki, a Angelines y a Teresa por compartir este trabajo con nosotras. Yo recordar que este documento no está pensado para que lo hagan los profesionales y lo dinamicen los profesionales, sino para que sean los propios familiares que pudieran dinamizar espacios de reflexión sobre derechos de familias, ¿vale? Bueno, pues, vamos a ver.